La vicepresidenta asiste en estos momentos al foro de la razón. Allí también se habla de economía y de las reformas que ha llevado a cabo el gobierno. Lo está haciendo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Nos vamos hasta allí en directo. Yonarit Timuño. ¿Qué tal, Sandra? Sí, acaba de terminar este foro en el que Cristóbal Montoro ha dicho que España está volviendo a sorprender y que las reformas del gobierno están funcionando, dice, y eso se puede ver en los datos de empleo y en los datos de crecimiento. Lo ha dicho en este foro de la razón al que asistía también la vicepresidenta del gobierno, la ministra de Fomento y destacados nombres de la economía y la empresa españolas. En este año electoral el gobierno no va a descansar con sus reformas y el gobierno prevé que a finales de este año, a finales de legislatura, haya 20 millones de ocupados. Dice Cristóbal Montoro que aunque algunas comunidades autónomas no cumplan exactamente con el déficit, eso no va a ser un problema porque España, en términos generales, ha pasado el examen europeo. El ministro de Hacienda defiende las reformas del gobierno. Son las que están haciendo que crezca la economía y se cree empleo, dice. Pero para llegar a los 20 millones de ocupados al final de la legislatura, asegura, se necesita estabilidad. Es posible aplicar políticas de estabilidad económica cuando tenemos estabilidad política. Sin estabilidad política no podemos aspirar a crecer, a crear empleo. No le parece problema que alguna comunidad no haya cumplido aún con el déficit, pero, dice, eso también está haciendo crecer más a la economía. A Montoro le preguntan por las consecuencias de perseguir el fraude fiscal, sobre todo en algunos colectivos significativos como los artistas. Como le dure unos pocos meses más o unos años más esto, acabará sin amigos. Montoro bromea. Por eso agradezco tanto la presencia de mi compañero de gobierno, quiero decir. Y ya en serio contesta. En España todos pagamos los impuestos y más los más ricos. Primera. En España pagamos los impuestos y más las grandes empresas. Segunda. Y añade una cifra. Durante esta legislatura, esa persecución del fraude ha permitido aflorar más de 100.000 millones que estaban en el extranjero.